...candidatura a senador. También ayer nos anunció también que va a sacar su candidatura a senador el empresario El Pid Infante. El Pid Infante dice que el PRM le regaló la senaduría a usted. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Nosotros no somos candidatos, somos senadores de la República, por la provincia de la BES. En representación de 13 partidos dentro de los que está el Partido Revolucionario del Modelo. Nosotros lo que estamos ahora es empeñados en trabajar por legislar, fiscalizar y representar con calidad a los veganos y veganas. Lo demás es el libre juego democrático. ¿Para quién tiene derecho a aspirar? Ya veremos en el momento. Nosotros somos del Partido Revolucionario Social y Cristiano. Hasta ahora hemos sido aliados del PBM y es muy probable que sigamos lociéndolo. Eso se nos va a determinar el tiempo. En 2016 el PRM no tenía candidato. En 2020 el PRM no tenía candidato a la senaduría. Ahora de que se la regalaron. ¿Qué puede decir? Hay que preguntarle a los 97.870 veganos que marcaron nuestro rol. Recuerden que nosotros ganamos la senaduría en un momento en que se separaron las boletas de senadores y de diputados. Eran dos boletas diferentes. Fue en la boleta de senadores. No había nadie al lado. Que nosotros sacamos los 27.930 votos. ¿Proyectos? Eso nosotros representamos. ¿Proyectos nuevo por este año? Estamos trabajando intensamente por lograr justicia presupuestaria. Nosotros esperamos que el próximo 27 de febrero se anuncie ya un acuerdo en el arbitraje que se lleva para la asignación de la presa de Guadalupe, la vía externa de Jarabacoa, los acueductos que faltan que son el de Estudanza, el de GIMA que está pendiente de iniciarse este año y una serie de obras importantes para la provincia de La Vega. Tenemos un presidente que está atento a todo lo que está pasando, que está pendiente y que responde inmediatamente a los reclamos de las comunidades. ¿Vuelve el senador a aspirar como senador por La Vega otra vez? No es tiempo de aspiraciones, ahora mismo es tiempo de trabajo. Es de trabajo. Nosotros estamos trabajando 24.7. Esta tarde estaremos en GIMA entregando recursos al Ayuntamiento de GIMA, dando primero casos de importancia y soluciones de agua potable que está en el municipio de GIMA. Más tarde estaremos en Ranchito llevándole 15 millones de pesos al director de Ranchito para que Ranchito tenga palacios municipales. Como secretario general del Partido Reformista, ¿va a apoyar la regresión del Partido Reformista de Luis Abinader? El Partido Reformista está trabajando, está preparando su congreso y es un partido que siempre ha estado vinculado con eso. Entendemos que el presidente Luis Abinader lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Y nosotros estamos mañana, el domingo, estaremos acompañando al presidente del partido, al secretario general, en esa condición de presidente y secretario general, al presidente Luis Abinader, dando el primer picazo del muro fronterizo. Muchísimas gracias. Gracias.